Esta chain me luce fleca pa' brillar Soy el único menor dentro de la disco 6 a.m. vacilándote y letal Pagamos por las prendas, no por los delitos Esta chain me luce fleca pa' brillar Soy el único menor dentro de la disco 6 a.m. vacilándote y letal Pagamos por las prendas, no por los delitos Pabrican el Rage, sigo jodiendo a tu baby Si quiero bajo el Ok, tu puta tira el susten Disparo siempre a tu face, ellos no me pueden ver Quieren bajar mi nivel Esta chain me luce fleca pa' brillar Para brillar, uh, yeah, yeah Esa chica no me para de mirar Disparo si quieres, pero no te conviene La mierda brutal la llevo en el ADN Te vas a asustar cuando te disparan, nene Mi cara revela que ya no hay quien nos trae Van dos chen que parten Tú solo sigues el plan, ben Yo ya no puedo continuar Tampoco puedo confiar, mi demonio en tu despacho Se siguen dobleces, pese a quien le pese Y al que no le guste es porque de esto carece Yo me busco hace tiempo, ustedes hace dos meses Yo no quiero costar a nadie, pero se me ofrece Lo mío no miente ni nunca mentiría Yo estaba en el party mientras tu negro dormía Yo tengo 16 y ya viví toda una vida Decir que no hay que confiarse solo porque te sonrías Desde Chile me escuchan y respetan Por eso con Pablito le trajimos la receta Tu negro vacila con su cadena feca Yo ando con la shishi, quemando buena manteca Ando con el Dani Riva Pasando pa' arriba Todos los trapper hablan pero son puras mentiras Digan lo que digan Estamos por encima de tu cima Los menores más mayores de tu puta Liva Y esta chain me luce freca pa' brillar Y soy el único menor dentro de la disco C.A.M. vacilando de ilegal C.A.M. vacilando de ilegal Pagamos por las prendas no por los delitos Nosotros andamos en delitos De la calle no me quito En manada siempre ando con el esquito Te quemamos y no con la de mi Somos trapero no conoce el mundo entero Mandolero controlando mero mero Me despierto y prendo el mañanero Me asigno el gelato, G.G.4 yo no la quiero Me apago las luces si yo quiero Home fire huyo y llámenlo bombero Mucho pende que se armó el matadero Porque dinero solo millones yo quiero Si son los luchitos ya somos los menorcitos Me atramos a la disco con yardas fumando pito Yo tengo unos menorcitos que a cometer los delitos Mientras yo en la tarima escuchando la voz y grito Petición que me ama, muchos giles que lo maman Muchos giles que te aclaman pero puro que te escala Los menores van pa' arriba Si tú estás sin escala, errores justo y otro día en el árbol haciendo escala Este oro en mi cuello me hace brillar Y nosotros nos buscamos y ya te vamos a brillar Esta personalidad me hace brillar Mientras yo siga vivo siempre los voy a humillar Tengo 18, me ha comido más de 100 chocho Pero dinero tengo más hambre que el chavo el 8 Yo dice los luchos, tenemos los cartuchos y la confeta Pa' cualquier lógica no nos respeta Queda de Jesucristo pa' brillar Pa' brillar, pa' el punto y no te hablo de bullar Yo nunca quise brillar, pero no soy una estrella Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Quiero llegar a los menores que tu liga la conduce El efecto en esto es de brillar si se apagan las luces Si me agarran cruzado no se me crucen Quédense parados donde los puse Están regalados pero aunque no me apoyen No estoy criticando ni pidiendo que lo hagan así No soy crudo, soy sincero, no me sale mentir La mentira es mala y las cosas malas tienen su fin Mi corazón se volvió antibalas de tantos más Hay una mercancía por Argentina y por Chile Estamos viviendo una película de cine Somos los que dan sin importar lo que reciben Todos están en guerra y yo quemando misiles Dejando que me tiren pa' que se sientan dolidos Seis AM vacilando mientras vos estás dormido Otra chica con amigas en realidad está conmigo Y al final de la noche con un caballero olvido Y esta chain me luce fresca pa' brillar Y soy el único menor dentro de la disco Seis AM vacilando de ilegal Pagamos por la prenda no por los delitos Esta chain me luce fresca pa' brillar Y soy el único menor dentro de la disco Cuatro y veinte ya parejo de Taiwan Pagamos por la prenda no por los delitos Sigo con los bebés, plato no platino Brillando en tu phaser, todo cristalino Bajando tus players, solo en el camino Y soy bajando un placer, placer, pop en destilo Baby, plato no platino Brillando en tu phaser, todo cristalino Bajando tus players, solo en el camino Y soy bajando un placer, placer, pop en destilo Y la cadena no me la compro mamá Y soy el único real dentro de la disco Humida diferencias de los demás La envidia lo aceptó arriba de los bélicos El trolley club, entro brillando Subiendo aquí, crimina caminando Hago sin grar el beat conmigo En abigo, mi amigo, precio hasta plato Brillo de bling, P&B Tu flow es barato Si quieren comprarme, pero no tienen el dato No sé el pacto, no me ofrecí Negro estoy con Dios, estoy bendecí Estoy brillando como polvo de extasí Tranquilo, matando, mi ansiedí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!